¿Cómo te sentiste? Muy difícil, así que bien, bien, pegué, los cuatro días pegué bien y bueno, ayer no pude meter un poco el pastel y eso fue lo que me complicó un poquito en la semana. Ah, y bueno, saludos para todos los latinos y bueno, acá estamos apoyando y dándole mucha fuerza, ¿no? A los latinos en el golf también, así que la verdad que estoy muy contento. ¿Cómo te sentiste esta semana? Bien, la verdad es que jugué bien consistente, después de tener un comienzo muy regular, primer día con cuatro bogies seguidos en el 1, 2, 3, 4, me recuperé en una ronda de 70, perdón, de 71, 70, 71, 70. De modo que creo que la consistencia está llegando y eso le trata, de seguir mejorando. ¿Qué es el futuro después de este torneo? Descanso la próxima y juego John Deere, British y Canadá. ¿Algún saludo que le quieras dar? Claro, un saludo a Puerto Rico, la verdad tuve la oportunidad de estar allá este año, me trataron bastante bien y latino es latino, ¿no? No me voy, pero yo contento que llegamos, después de haber jugado tres días perfectos y hoy la verdad que salí a jugar con mucha gana y de repente que se fue armado y bueno, así fue el día, ¿no? Hice más cuatro hoy, pero bueno, hay que pensar en la semana que viene y tratar de ver ese día. ¿Qué vas a hacer, perdón, qué vas a hacer para mejorar entonces la técnica? No sé, porque me tomo algo, porque me pasa un poco la bronca y me relajo un poco. I think it's last, I mean, next year is the last year for a sports on the tracks with the PGA, I mean, why are you hoping that it moves or are you hoping that they invite here every year? No, I would hope it stays here. It's great to play these really great tracks, you know, I can't play too many of them, but slowly coming back on the roster, I'll also have to do this thing. Adam, obviously, now we do want it this week, but what do you take from this tournament as you move forward to the British? Oh, I can say a couple of things I definitely want to work on in my game. There's a lot of good stuff, but, you know, it just wasn't my read on the wrist, so I didn't make anything. So, there's just a couple of things to work on, but I'm feeling okay with everything. I'm looking forward to getting okay, but I'll do it all for a bit. I'll do it all for a bit. I'll do it all for a bit.